Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Nuevamente me complace darte la bienvenida nuevamente a darte excelentes noticias. Estamos a unas cuantas horas, amigos adultos mayores, estamos a unas cuantas horas, a un día de que estos pagos continúen. Sí, así es, la segunda semana de pagos ya va a iniciar. Recordemos que va a ser de lunes a viernes, no como sucedió en la primera semana que solamente pasó cuatro días, ¿verdad? Entonces en esta ocasión quiero darte todos los detalles que debes de conocer. Recuerden que va por letra de su primer apellido paterno y también que son tres programas sociales los cuales están recibiendo estos pagos por medio de depósitos bancarios y también les comento que los que cobran por medio de pago en efectivo en esta modalidad aún a ellos les están pagando pues de acuerdo a avisos en sus municipios, en sus comunidades y al igual que también todo el mes de julio se están llevando estos pagos para aquellos que cobran su dinerito en efectivo. En estos últimos días el apoyo de, el pago de estos apoyos económicos para los adultos mayores ha avanzado significativamente. Hasta la fecha se ha logrado el pago de las personas cuyos apellidos comienzan con las letras de la A hasta la letra G. Así que todos ustedes posiblemente hayan recibido su depósito. En caso de que no, es importante que a partir de mañana se acerquen a un módulo del bienestar en caso de que no hayan recibido su pago. También es importante recordar que si usted como adulto mayor aún no ha recibido su apoyo económico debe tomar acciones y marcar rápidamente al 863-942-264 para que aclare su situación. Este proceso de estos pagos continúa y la segunda semana de pagos ya está a la vuelta de la esquina. De hecho ya a unas cuantas horas sí es crucial estar muy atentos. Pues se llevarán al cabo pagos desde el lunes hasta el viernes de la próxima semana. Así que aquí les traigo estos detalles sobre los días y las personas o apellidos que estarán cobrando en el transcurso del lunes 10 hasta el 14 de julio. Entonces a partir del lunes 10 de julio ya tienen que estar cobrando los apellidos que comienzan con las letras H, I, J, K y L. El martes 11 inician los pagos de lo que viene siendo la letra M. Miércoles 12 inician los pagos N, N, O, P, Q. Jueves 13 apellidos que comiencen con la letra R y viernes 14 cuyos apellidos que comiencen con las letras STU. Solamente serían estas letras. Sí, así es. Y pues de ahí nuevamente se atraviesa otro fin de semana y con la conclusión de que estos pagos prácticamente habrán cubierto nueve días de pago. El último día de pago sería el lunes 17 de julio donde se atenderán a las personas cuyos apellidos comiencen con las letras V, W, X, Y, Z y de esta manera estarían concluyendo lo que vienen siendo estos pagos por medio de las transferencias bancarias que estarían ustedes recibiendo en su tarjeta del Banco del Bienestar y que ustedes pueden cobrar también su su dinerito o su pensión en cualquier otro banco. Pero recuerden que hay bancos donde les van a cobrar una comisión o un extra por retirar o tan solo consultar su saldo. Así que ojo con eso. No olviden suscribirse a este canal.